¿Por qué no levantas tus manos con este coro, hermano? Porque eres el Señor, te bendecimos Solo porque eres santo te vas a brancos Y porque eres soberano te he exaltado Solo porque eres Dios, tú eres mi hijo ¿Cuánto lo crees así? Porque eres el Señor, te bendecimos Solo porque eres santo te adoramos Y porque eres soberano te he exaltado Porque eres el Señor, tú eres mi hijo Por lo que haces, Señor, te bendecimos Más del infinito, grande eres tú Y por la eternidad, tú eres mi hijo Y por la eternidad, tú eres mi hijo Más del infinito, grande eres tú Y por la eternidad, tú eres mi hijo Más del infinito, grande eres tú Y por la eternidad, tú eres mi hijo Y por la eternidad, tú eres mi hijo